4 nuevas formas de hacer que tu cabello crezca super largo. El cabello largo es una antigua tendencia de belleza que siempre estará a la moda. Desafortunadamente, tener el cabello super largo no siempre es tan fácil. Si tienen el cabello corto y lo quieren ver crecer pueden intentar cualquiera de estos métodos para ayudarla a que crezca increíblemente. No solo aumentará la longitud de sus cabellos, sino que también mejorará su salud. Primera forma de hacer crecer el cabello, cambiar con frecuencia de champú. Si quieren ver crecer el cabello nada mejor como cambiar de champú, es bueno usar diferentes porque el cabello se acostumbra a los efectos del mismo y ya no lava tan bien ni lo mantiene en buen estado. Los mejores para hacer crecer el cabello son los siguientes, les dejaré los enlaces a mis videos por si no saben como prepararlos. 1. Champú de cebolla. Gracias a su alto contenido en azufre, acelera el crecimiento del cabello y disminuye la caída total o parcialmente. 2. Champú de café. Por su alto contenido en cafeína, es un vaso dilatador que hace crecer sus cabellos. 3. Champú de avena. Este es excelente para el cabello esponjado y fritz, puede ser usado como acondicionador o crema de peinar también. 2. Enjuague su cabello con agua mineral, no del grifo. Esto es mucho más suave y respetuoso con el cuero cabelludo, y tiene minerales y un agua más alcalina para no lastimar nuestro cuero cabelludo. Quedará mucho más brillante, se abren los poros y crece mucho más rápido. 3. Tercera forma de hacer crecer el cabello, la opción de hierbas. Las hierbas son grandes aliadas del cabello largo, solo tienen que ponerlas a infusionar, y cuando enfríen aplicarlas en el cabello. Lo dejará mucho más suelto y manejable. Además tienen la virtud de dar color al cabello, como la manzanilla que aclara el cabello, o el romero que lo oscurece. 4. Cuarta forma de hacer crecer el cabello, el teléfono de la regadera. Una buena forma de estimular y hacer crecer el cabello es masajearlo, y además de los aceites, pueden usar la manguera o teléfono de la ducha o regadera, los cuales a veces tienen diferentes opciones de que caiga el agua. En forma de lluvia fina, lluvia de gota gruesa, o incluso con agua a presión. Este último es sobre todo bueno para hacer crecer el cabello. Prueben estos métodos y no se arrepentirán. Suscríbanse a la comunidad del cabello largo, y a mi otro canal, Belleza Natural con Luli. Comenten, compartan, y magia de hadas para ustedes.